Pero vamos a ver, hermano, hay radio, tanto que no es muy curioso, hay gracia, hay radio, hay radio, ¿qué predicación es, hermano? Ahí, no me acuerdo, no me acuerdo de lo que vuelvo, lo que vuelvo a hacer, pero no me acuerdo de lo que vuelvo a mí, pero bueno, hay un Dios que hace mejor que yo me iba rápido, amén, pero de Dios, ¿qué fue lo último que le digo? y como que otra vez cuando uno ve la cosa otra vez otra vez me hace como se llama volver a escuchar el señor gracias también porque este varón mi esposo lo escuchaba pero cuando él salía desde el cuarto él salía desde el cuarto a mí no había, porque había no estaba en español y yo le decía porque yo salía desde el cuarto pero brillante con su cara brillante y eso yo respeto esa mano yo respeto, uno sabe como las personas estaban con la necesidad y digo dime, dime, dime dice, wow mami, esto y esto y esto, como está fuerte, pero tradúceme lo papá, tradúceme, sí, está un poquito duro porque lo voy a traducir y mire, hoy en día, en ese tiempo no estaba traducido en español, hoy en día está traducido en español y qué casualidad, que siempre me fío, siempre me fío en aquella cosa que él me decía ¿por qué? porque él salía desde el cuarto brillando, brillando, a mí porque sabía, a mí que todo me tocaba entonces, no, no, esas revelaciones y hoy en día me toca a mí también, a ver, a ver esa predicación en español en esos tiempos no fue en español, pero hoy en día, en español, qué son señales, hermano, que Dios nos está diciendo, hermano volvamos a ser antiguas, volvamos a su presencia, volvamos a ser antiguas pero hoy en día, todos estos enlaces, hermano, que están haciendo volvamos, hermano, yo les digo, por favor, una cosa, hermano, tenemos restauración, yo creo, hermano, que es una restauración, porque el Señor no es quien necesita Dios te restauró, pero hermano, ¿qué quiere? Dios quiere empujar Dios quiere empujar, Dios quiere empujar Dios lo hizo, ahora pues a mí que más avanza de bancario gloria a Dios son de la cita también gloria a Dios, a mí y acuérdate, la restauración y llamo también, acercamiento, hermano de Cristo, el Padre Pastor que vea, esa, esa yo voy a leer otra vez, que habla de muchos misterios, muchas revelaciones ahí, Señor, gracias Señor muy de Señor, alabamos a tu nombre Jesucristo, Padre amado Dios mío, gracias Jesús Señor, porque tú eres hermoso oh Señor, usted nos hermosea, Padre amado usted nos hermosea, Padre amado y usted nos da, Señor, usted sabe, papá lo que usted nos da, Dios mío estamos en tus manos, Señor, estamos en tus manos, papá estamos en tus manos, Jesucristo estamos en tus manos, Señor refrescalo, papá, refrescalo síguenos refrescamos, papá síguenos refrescamos, papá síguenos refrescamos, Dios mío dice, entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos yo confío mi ser entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos yo confío mi ser yo confío mi ser entre tus manos Señor está mi vida tú sabes papá como vienen Señor las cosas negativas por diferentes formas vienen papá pero que lindo Dios mío ayúdanos Espíritu Santo a someternos Dios mío a tu voz porque yo sé que tú amabas a tu pueblo tu voz yo sé Pablo amado porque hemos nacido de nuevo hemos sido señados en tu Espíritu Santo Señor hemos sido bautizados Pablo amado en tu nombre papá hemos sido bautizados a través del Espíritu Santo también yo sé que tengo tu voz Pablo amado Señor tu voz está en nosotros Dios mío papá ayúdanos Dios mío Señor a cumplir Pablo amado este ministerio Dios mío Señor que esté en estos vasos de barro Señor para que la excelencia sea de Dios no de nosotros Pablo amado Señor oh bebito pobre celestial Dios mío yo creo Pablo amado que tú nos ha hecho Señor como tu boca yo creo que nos ha hecho como tu boca Pablo amado somos la expresión de Dios aquí en la tierra Dios mío ayúdanos Dios mío a andar en tu santidad yo quiero andar en tu eternidad Pablo amado yo quiero andar en la armonía yo quiero andar en tu paz en tu chalón Pablo amado quiero andar en tu amor papá Dios mío yo quiero que se manifieste Señor tu boca en la mía en la de mis hermanos Señor pero también yo sé Pablo amado que para poder manifestar tu boca Dios mío tenemos Señor que volver a ese imán a esa restauración Dios mío ayúdanos del Espíritu Santo a volver a dominar esta carne a dominar nuestra alma dominar esta voluntad estos sentimientos que nos atrapan que nos quieren llevar a mirar a los lados o mirarme Dios mío Señor papá yo quiero hacer tu voluntad ayúdanos Dios mío mientras que tengo aquí la tierra Dios mío hace tu voluntad papá quiero Dios mío ayúdame Espíritu Santo gracias papá gracias Dios mío voy a llevar a comunión con mis hermanos Señor voy a llevar a comunión con todos allá Señor nunca piensen mal voy a llevar porque yo quiero tener tu paz tengo que tener tu charón gracias Pablo Santo por esta iglesia Dios mío Señor que es humilde para escuchar Señor a tus siervas Señor para el Señor porque sabe sabe Señor que somos como tu boca gracias papá en tu nombre precioso amén viva la vida que te va a recibir amén 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 iba se paraba allá en la puerta y aunque iba llegando entrando de mejorar vuestros caminos a veces tenemos dificultad como decía hermano para creer en la palabra de Dios a cremías no le creían pero si le creyeron a nanías no le creyeron